Ya viene el 2 de noviembre, mis reinas. Ay, no saben las ganas que tengo de ver a mis hijos. Ay, Edith, ojalá y te vaya muy bien en tu primer día de muertos. ¿Qué? Es que son cochinos. Inmaduros. Adultos. Adultos. ¿Ya no somos bebés? Huevones. Recoge. Recoge tú. Ya lo recogí. ¿Cómo los puedes ayudar? Imagínate, tener que esperar un año para verlo. A menos que... ¿Qué qué? Hay un ticket dorado que una puede usar solamente una vez para bajar. Ya llegó, mamá. Mis amores, regresé para ayudarlos. ¡No! ¿Qué? Que vas a pagar todas tus deudas. No tengo deudas. ¿Y lo que nos debes, chiquistriquis? Cancelé todas las citas y te conseguí un casting para un comercial de laxandres. Hoy tenía la cita con el productor del niño Papalote. ¡Ay, no, mi amor! ¡Refrigeradores! ¡Oscarito! ¡Es casado! ¿Eres casado? No salieron las cosas como planeamos, ¿no? ¿Qué? ¿Puedes darle bien? ¡No, mamá! ¿Tú no quieres ayudar? ¿Quieres controlar? ¡Vamos, espérate! Llévate suéter. No salgas encuadrado. Déjate ahí. Solito crece. No te lo dijo a ti nunca.